No digas que estoy perdido, mírame a mí, pa' que no me digas que no entendiste, así soy feliz, voy a cantar pa' que no me callen, mírate a ti, bailando la cumbia de la calle, todo el mundo baila el ritmo de misión, todos cantan sin parar esta canción, no te quedes sin mover tu corazón y vente a bailar. ¡A la calle!